Buenos días, soy el profesor Julio Durán Carrión de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esta oportunidad me dirijo a todos ustedes por invitación de IUS 360 para conversar y intercambiar algunas ideas sobre un tema muy importante del mercado como es la publicidad comercial en función de la protección del consumidor. Digamos que no es que pueda considerarse una publicidad propiamente dicha, como la entendemos nosotros en el mundo comercial, mercantil, donde se publicitan productos o servicios para comprar, porque fundamentalmente el objetivo de la publicidad es dar a conocer un producto y sus características o sus cualidades para poder comprar. En este caso los avances de las películas en esencia son eso, son un avance, son una presentación previa de una película que está por estrenarse y en el fondo es una forma de publicitar, es una forma de generar un gancho publicitario en las personas, en los que van al cine, digamos los cinéfilos que cuando van al cine se adelanta una película que está por estrenarse, obviamente se pasa un reclame como decíamos antiguamente, ¿no? Y ahí en el fondo lo que estás haciendo es, digamos, presentar el producto que vas a, que vas a introducir al mercado dentro de poco y en esencia eso es publicitar una película, ¿no? ¿Qué se va a dar? Si lo vemos de ese punto de vista. Acá hay que ver un tema previo, ¿no? La llamada publicidad, una publicidad, no encubierta, sino una publicidad subliminal, que acá no está contemplada en la ley, pero sí por ejemplo de la ley española, que dice que ella, que dice que es aquella publicidad que percibe el consumidor sin darse cuenta, ¿no? O sea, sin que tú te des cuenta que estás viendo publicidad, se introduce esta a través de una película cuando presentan, no sé, un producto, que pues una cerveza, un cigarrillo, una gaseosa, etcétera, de determinada marca y generalmente son oficiadores de las películas. Si tú ves, por ejemplo, la película Asumare, te vas a dar cuenta que hay varias marcas de productos como gaseosas, ¿no? Cerveza, que se suele ver en la película y que se ve la marca directamente. Es una especie de publicidad, como dije antes, subliminal, que uno la ve, pero sin darse cuenta, sin ser consciente que está habiendo publicidad porque está habiendo la película, ¿no? Ahora, cuando en un trailer o en un avance se muestra, por ejemplo, una cerveza, se muestra una marca de un producto determinado que tú lo ves y lo percibes como tal y después en la película no se ve, ¿no? No se ve. La pregunta es, ¿se puede considerar eso un engaño? En primer lugar, el engaño está como lo define la norma, es cuando se presenta un producto o un servicio y se muestra algunas cualidades, algunas características que el producto no tiene, como modo de fabricación, procedencia, la marca, el tipo de producto, etcétera, etcétera. Hay una serie de características del producto que tú vas a comprar y no es lo que tú, decían que era, por ejemplo, hecho a mano y no es hecho a mano, por ejemplo, ¿no? O te dice que es natural y no es natural. Esa es tiene algunas cosas que se le agregan y lo hacen artificial el producto. Entonces, ahí se ve un acto de engaño porque lo que yo estoy comprando, lo que yo estoy adquiriendo, no responde a aquella expectativa que se me ha creado antes a través de la publicidad. Si me dicen que este producto es de cuero natural y yo lo compro porque así está la publicidad y resulta que después es un producto de cuero sintético o de cuerina, ahí he sufrido un engaño porque he ido a comprar ese producto atraído por una publicidad que me dice este producto de cuero natural y sin embargo es un cuero sintético o me dicen que este producto es de procedencia italiana. Más de Italy, como hemos visto en los casos de Coppi, por ejemplo, unos lentes que decían Más de Italy y no eran Más de Italy, eran hechos acá en el Perú. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un acto de engaño porque lo que yo consumo finalmente no es lo que se me ha mostrado como se mostró en la publicidad. En el caso de los trailers, las películas, lo que yo voy a consumir, lo que voy a adquirir propiamente dicho, es la película, o sea, yo voy a ver la película. O sea, no sé qué tan relevante sea que en la película, en el trailer me mostraron la marca de una cerveza y en la película, cuando yo la veo, no está esa marca de cerveza. O sea, yo no he ido a ver la película por ver la marca de la cerveza, he ido a ver la película por el contenido de la película, por el fondo de la película. Es, diríamos que es un acto de engaño muy sutil, porque lo que yo estoy consumiendo finalmente no es ese producto que me está mostrando en el avance o en el trailer. ¿No? Que me puede mostrar, como dije antes, un producto, una gaseosa, por ejemplo, y en la película, cuando yo la veo, no sale esa gaseosa, sale otra gaseosa. Eso me afecta, en mi lugar. ¿Cómo consumidor ni afecta a mi acto de consumo? No. Porque yo estoy viendo la película tal como ha sido presentada. Entonces hay muy, hay una sutileza ahí, porque ha sido utilizado como un gancho, porque probablemente esa marca, esa cerveza, o ese producto gaseosa, lo que sea, probablemente sea una marca muy conocida, ¿no? Una marca muy conocida, que tiene una marca notoriamente conocida, que genera cierta predisposición positiva en el consumidor. Pero finalmente no es eso lo que estoy comprando, no es eso lo que estoy, no es eso por lo que yo estoy pagando, estoy pagando por ver la película, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. En el fondo no es un acto de engaño propiamente dicho, pero sí es una forma muy, diríamos, reprobable, una forma que tiene cierto reproche, diríamos, diría yo, porque estás usando una, una forma, una metodología de atracción de los, de los, de los clientes, los que van a ver la película, a través de una, de un reclamo, de un avance que muestra algo que no vas a presentar después, ¿no? Ahora, si son escenas, ahí es distinto si fueran escenas, ¿está? Porque si en la película sale en una escena en la que, por ejemplo, hay un beso, en la que, por ejemplo, este, hay una escena que a mí me, me conmueve, que me, me, me genera, este, que es el por qué voy a la película, una escena romántica, por ejemplo, de, de amor, de un beso, de un abrazo, o de repente, como se escucha, se estila ahora una, una escena, este, de ciencia ficción, ¿no? Un hombre volando, una mujer en el espacio, qué sé yo, y cuando voy a la película, no sale esa escena, ahí sí, porque me estás presentando, de que hago déclame, un avance, una escena, de un beso, de un abrazo, de una mujer volando, de un hombre volando, de una pelea en el espacio, y resulta que cuando voy a la película no sale nada de eso, ¿qué pasó? ¿La han cortado? ¿Qué pasó? Ahí sí yo me siento totalmente defraudado, porque yo estoy sentado en el cine, viendo una película, y resulta que pasa un reclame, un avance, para la siguiente semana, donde hay una pelea en el espacio, y a mí me, soy fanático de este tipo de películas, voy a ver la película y no la veo esa escena, ahí sí, ahí sí sería un acto, pues, totalmente engañoso, porque estás incentivando a que la gente vaya al cine, presentando una escena que no vas a presentar después en la película, y ahí sí estás defraudando mis expectativas, ¿no? Entonces, hay que hacer esa diferencia, ¿no? Cuando es la escena propiamente dicha, o cuando es un producto que se presenta como publicidad subliminal. Claro, incluso hay unas películas que, dependiendo de la plaza, como se dice, dependiendo del mercado donde es exhibida, le cortan algunas escenas. Si es una película, imagínate que tenga ciertas escenas románticas, ciertas escenas que pueden ser, digamos, prohibidas en algunos países árabes, por ejemplo, ¿no? Porque ahí, tú sabes que tienen otra conmovisión, desde el punto de vista cultural, de lo de la mujer, diferente al mundo occidental. Entonces, probablemente una mujer que sale muy descubierta, allá no puedes pasar esa película. De repente esa escena la vas a cortar, la vas a... Entonces, ahí, eso ya probablemente se ve cómo se va a exhibir la película, eso ya se conoce, ¿no? Los que están en el mercado, en el mundo, los cines saben que es así. Hay una famosa película ya muy antigua, donde hay una escena que es... En la película original se iba a la escena, pero cuando se comercializó, cuando se mercantilizó ya la película, cortaron esa escena porque se consideraban que era muy subida, muy subida de tono, una... este... de punto de vista sexual, que entonces se cortó esa escena. Pero uno se reclamaba, ¿no? Porque la película original contenía esa escena. Pero cuando se comercializó, se quitó esa escena por una cuestión ya de... de los mercados, ¿no? Donde va dirigida la película. Y ya ese es otro tema, ya de... de otra naturaleza, diríamos, ¿no? Pero no hay un acto de engaño, sino que se sabe previamente que para ese mercado, esa escena ha sido sacada, ¿no? Los actos de engaño, los actos de confusión son los actos más conocidos de competencia leal en el mercado. Y hay que hacer una diferenciación porque se suele confundir, ¿no? Estamos frente a un acto de engaño cuando un operador de mercado coloca sus productos o servicios, ¿no? Los ofrece, digamos, hace una propuesta ofertable de negocio, engañándolas. Engañando sobre el modo de fabricación, que puede decir es natural o artificial, el origen del producto, puede decir es peruano o es extranjero, ¿no? Las características del producto, las cualidades del producto, las funciones, el precio, la forma de comercialización, etcétera, etcétera. O sea, una serie de componentes de la oferta respecto al producto en la cual yo introduzco una información engañosa, que no es real. Puede ser porque mienta directamente o porque omita información. De repente omito, no digo que el producto es de cuero sintético, ¿no? O establezco una forma de publicidad de producto engañosa. Digo, por ejemplo, ¿qué es su tipo Cajamarca? Y pero es hecho una victoria. Entonces, no hay queso tipo, ¿el queso es de Cajamarca o no? O no, no hay tipo Cajamarca, ¿no? O chocolate tipo suizo. No, no es tipo suizo, o es suizo o no es suizo. Entonces, hay frases engañosas de ese tipo, ¿no? Entonces, Cajamarca, sobre el modo de fabricación del producto. Generalmente se hace sobre la procedencia, ¿no? Se dice que es extranjero y no es extranjero. Entonces, ahí estoy cometiendo un acto de engaño. Como dije antes, porque estoy mintiendo o porque omito información también o la información que hoy es muy engañosa. Es una información dudosa, diríamos, sobre el producto. O producto tipo cuero natural. Entonces, tú puedes pensar que es cuero natural y no es cuero natural, por ejemplo. Eso es uno de los casos que se han visto muchas veces en Indecopi, ¿no? Y por otro lado tenemos los actos de confusión, ¿no? Los actos de confusión es... Se suele confundir. A veces mis alumnos me preguntan esto porque se suelen confundir. El acto de confusión... Se difiere del acto de engaño porque en la confusión yo... Trato de confundir al consumidor, de inducirlo a error... Respecto de el origen empresarial del producto. Utilizo una marca que no me corresponde, por ejemplo. Y aprovecho el prestigio de otra persona. Sobre el modo de fabricación... Sobre, como dije antes, el origen empresarial... Sobre una marca, un signo distintivo... Ahí estoy confundiendo. Porque el consumidor puede pensar que, por ejemplo, Un producto Toyota es de Toyota. O un producto Mike es de Nike. ¿No? Porque estoy usando una marca parecida... Un nombre parecido a la marca. Esos son actos de confusión. Donde induzco a error al consumidor para poder comprar. ¿No? Entonces hay que hacer esa diferencia entre ambos. La verdad, acá yo lo primero... Primero que tengo que señalar el aspecto de ese tipo de cosas es lo siguiente. O sea, las empresas... Que están en el mercado. Los operadores de mercado. Que colocan productos y servicios todos los días a los consumidores. Tienen responsabilidades. ¿No? Porque colocar un producto en el mercado... Significa satisfacción de la necesidad. Y satisfacción de la necesidad implica de deberes. También deberes éticos de quienes estén en el mercado. ¿No? Obviamente todas las empresas se crean para vender. Ese es el objetivo de empresas. Se crean para ganar dinero. Para tener venta. ¿No? Pero más allá de la venta también hay una responsabilidad. Que implica respetar las reglas del mercado. Y dentro de esas reglas del mercado... Las más importantes son las que tienen que ver con el consumidor. Tanto la protección del consumidor como las de competencia leal o libre competencia. Y eso implica deberes éticos. Porque estar en el mercado como operador es una responsabilidad que tiene un empresario. Por lo tanto, la primera plataforma que yo siempre planteo a mis alumnos... Es que las propias empresas generen mecanismos de comercialización adecuados. Que no sean engañosos. Que no traten de aprovecharse de los consumidores. Sometiéndolos a unas prácticas de engaño, ¿no? De confusión, de inducción a error, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora, lo segundo es que ya cuando se produzca un hecho de esta naturaleza... Hay que accionar, ¿no? De parte del consumidor. Sea a nivel individual, que también se hace como una denuncia que hace una persona que se ha visto engañada... Ante los órganos tutelares, en este caso de INDECOPI. O también se puede hacer una denuncia a través de organizaciones... Que están abocadas a este tipo de trabajos de denuncias... Que son las asociaciones de consumidores. Que son las que se encargan de aquella denuncia generalmente de contenido social amplio, ¿no? De impacto social amplio. Entonces, por ejemplo, el tema de la canchita fue promovido por ASPEC. Que es una asociación de consumidores, ¿no? Y hay varios temas de publicidad engañosa que también han sido accionados por... El tema de la leche, por ejemplo, ha sido accionado por ASPEC. Que también es una asociación de consumidores. Entonces, sea que de manera organizada o sea a nivel individual... Hay que, digamos, utilizar los mecanismos que la ley nos faculta... Ante INDECOPI, que es el órgano tutelar de la defensa de los consumidores en el Perú, ¿no? Bueno, sí, solamente quería para todos señalar lo siguiente, ¿no? Que el mercado es el espacio donde confluyen dos grandes actores. Los consumidores, por un lado, y los proveedores, por otro lado, que son las empresas. Entonces, hay una relación, hay una relación de consumo entre ambos, ¿no? Y para el consumidor hay deberes. Deberes que tienen que ver con la educación, con la información, con la, digamos, promoción de una cultura de consumo responsable. Por ejemplo, verificar fecha de vencimiento, verificar la marca, procedencia. O sea, averiguar cierta información antes de optar por un bien o un servicio. Por ejemplo, servicios de crédito, bancario, financiero, a una marca de algún producto, ¿no? A una condición de una medicina. En fin, hay una serie de, digamos, deberes que tiene el consumidor en el mercado. Para que su conducción sea responsable. Y no utilizar los mecanismos de protección del consumidor, a veces, de manera indiscriminada. A veces lo usan para pretender una indemnización, por ejemplo, que no da indecopi, ¿no? Y si compré un producto, salió, me encontré tal cosa y quiero una indemnización de un millón de dólares. A veces se asume postura de ese tipo y no es esa. Las normas están para proteger a los consumidores y ser utilizadas responsablemente y no de naturalizar las normas de protección al consumidor. Eso por el lado de los consumidores. Y por el lado de los proveedores, también entender que, como dije antes, tener un negocio es una responsabilidad. Primero, porque estás creando una empresa y la empresa se crea para satisfacer necesidades de las personas. A través de un producto o un servicio de calidad. Y la calidad no solamente está en el producto en sí mismo. La calidad está en todo. Es una línea transversal que está en la oferta, en el precio, en la característica del producto, en la forma de cómo lo publicito, en la forma de cómo lo vendo, etcétera, etcétera. Entonces, hay deberes éticos también que hay que cumplir en el mercado. La responsabilidad social empresarial, para mí, no es solamente cuidar el medio ambiente, hacer donaciones de tipo filantrópico, la sociedad, etcétera, etcétera. La responsabilidad social empresarial implica también colocar un producto de calidad en el mercado y respetar las reglas del mercado. Las reglas, como dije antes, de la libre competencia, de la competencia leal, de la protección al consumidor. Esa es una responsabilidad también de la empresa. Y el buen gobierno corporativo debe mirarse como un todo, no solamente de la rentabilidad del negocio, sino también tiene que verse desde el lado el cumplimiento de las reglas del mercado. Ese es, digamos, el balance que tiene que haber entre los dos actores, consumidores y proveedores por un lado. Y termino diciendo lo que decía el Papa, ¿no?, Juan Pablo II, en su encíclica Centésimo Agno. El mundo demanda calidad. Calidad de lo que se produce y se consume. Calidad de lo que se vende. Calidad de los procesos. Y calidad de la vida en general. Y la calidad es una palabra con un contenido muy grande. Implica deberes éticos. Implica, digamos, una conmovisión distinta en lo que es el mercado. El mercado implica responsabilidad para ambos actores, no solamente para uno. Eso es lo que quería decir y espero que haya otra oportunidad. Un gran abrazo para todos. Gracias. Gracias.